Cierto tipo de pedericadores constantemente hablan del fin del mundo e identifican la pandemia del COVID como una clara señal del fin del mundo. Creo que lo importante es que tengamos espíritu de discernimiento para ver las señales de los tiempos, pero ver en las cosas de este mundo, en la práctica de la justicia y del amor, la presencia del Señor.